¡Súper Zoo! ¡Hola amigos! ¿Jugamos a un juego de memoria? Tenéis que recordar la posición de las parejas de las princesas. Prestad mucha atención. A ver, a ver, ¿recordáis dónde estaban las parejas? Ariel y Elsa. ¡No! Elsa y Bella. ¡Tampoco! Ariel y Tiana. ¡Nada! Tiana y Ariel. ¡Ay! Ariel y Bella. ¡Error! Elsa y Ariel. ¡Aww! Ariel y Ariel. ¡Eso es! Bella y Tiana. ¡Casi! Bella y Elsa. ¡Nada! Elsa y Elsa. ¡Muy bien! ¡Dos tianas! ¡Así se hace! ¡Y ya solo quedaría la pareja de bellas! ¿Y de qué colores son estas princesas? Ella es amarillo. ¿Y Ariel? ¡Rojo! ¿De qué color es Elsa? ¡Azul! ¿Y Tiana? ¡Verde! ¿Os gustan las princesas? ¡A nosotros nos encantan! ¡Hasta la próxima! ¡Qué guay! ¡El equipo SuperZoos está preparando para un picnic! ¡Estáis preparando una cesta con comida! ¡Todo huele genial! ¡Mirad! ¡Es un gatito! ¿Queréis jugar con él? ¡Oh! ¡Qué monada! ¡Qué monada! ¡El gato se ha tirado a un pedo! ¡No ha sido Monty! Pensaba que el equipo SuperZoos se iba a le picnic. No que se iban a echar una siesta. ¡Algo no va bien! ¡Esto es un trabajo para el equipo SuperZoos! ¡El Dr. Spooky está destruyendo los árboles con su malvado robot! ¡Es por eso que nos ha hecho dormir con su gato robótico! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Rápido! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Se aceleró! ¡Three, suscríbete! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡A detenerla, Monkey! ¡Oh, no! ¡Parece que hay que girar una rueda a la derecha y otra a la izquierda! ¡Cuidado! ¡El gato quiere volver a usar su gas tóxico! ¡Qué buena idea, Kangoo! ¡Por poco! ¡Katy ha girado la llave hacia la derecha! ¡Es tu turno, Monkey! ¡Tienes que girar la tuya a la izquierda! ¡Parece que hay que girar la rueda a la izquierda! Y así siempre sabrás qué lado es ¡Ay, Dr. Spooky! ¡La amabilidad siempre gana! ¡Hola chicos y chicas! ¡Vamos a jugar a... ¡El suelo es lava! Debéis seguir mis pasos de baile Pero no hay que tocar el suelo cuando yo diga ¡El suelo es lava! ¿Preparados? Baila, baila, baila en un trampolín ¡Salta, salta, salta! Baila, baila sobre un suelo de slime ¡Discopso, discopso, discopso! ¡Tres, dos, uno! ¡El suelo es lava! ¡Salta la silla, salta el papá! ¡Alerta, alerta, cuidado! ¡El suelo es lava! ¡Salta la mesa, salta la gama! ¡Alerta, alerta, cuidado! ¡Piu! ¡Nos salvamos! ¡Baila, baila, baila sobre una rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Baila, baila sobre un lago congelado! ¡Piu! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡El suelo es lava! ¡Salta la silla, salta la silla, salta el sofá! ¡Alerta, alerta, cuidado! ¡Alerta, alerta, cuidado! ¡El suelo es lava! ¿Qué nos vas a enseñar hoy? ¡Oh! ¡Hoy vamos a pintar los personajes de la sirenita! ¡Qué guay! ¿Qué colores vamos a utilizar? Magenta, azul, amarillo, naranja y blanco. ¿Qué personajes vamos a pintar? ¡Al príncipe Eric! ¡Flaunder! ¡Y Sebastián! ¡Qué flor tan bonita, Kangoo! ¡Hora de pintar! ¿De qué color es el traje del príncipe Eric? ¡Eso es! ¡Azul! Ahora vamos a pintar el cuerpo de Flounder. ¡Muy bien, Kangoo! ¡Es de color amarillo! Ahora vamos a pintar a Sebastián. Todos sabemos de qué color es Sebastián, ¿verdad? Por supuesto, rojo. ¿Qué sucede, Kangoo? ¿No encuentras el color rojo? Vamos a comprobar los colores de tu paleta. Magenta, azul, amarillo, naranja y blanco. ¡Así es! ¡No hay color rojo! ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¿En qué estás pensando, Kangoo? ¡Ya veo! ¡Basta mezclar colores para obtener el rojo! Si mezclas el magenta y el amarillo, obtienes el rojo. ¡No hay color rojo! ¡Y ahora vamos a pintar! ¡Sí! ¡Lo has clavado! ¡Lo tenemos! ¡Ha quedado súper chulo! ¡Nos vemos en la próxima clase de pintura! ¡Bienvenidos al taller! Hoy construimos la excavadora de Rabel. Las excavadoras necesitan unas ruedas especiales para poder moverse. ¡Ayúdate, robot! ¡Trae las ruedas de Ruka! ¡Eso es! ¡Aquí está el chasis! Para poder mover la excavadora a la izquierda y a la derecha, se necesita una pieza muy importante. ¡Muy bien! ¡El volante! ¡Oh, claro! ¡Casi se me olvidaba! Para poder moverse, la excavadora de Rabel necesita la energía del motor. ¡Gracias, ayudante! ¡Ayudante! ¡Trae unos asientos para que Rabel pueda sentarse cómodamente! ¡Gracias! Veo la maquinaria, pero... ¡No la excavadora! ¡Qué nos falta! ¡Eso es! ¡La carrocería! ¡Cómo mola! ¡Toca montar las luces y los intermitentes! ¡Ey! ¡Todavía queda poner la parte más guay de las excavadoras! ¡Sí! ¡Las dos palas! ¡Y ahora solo nos queda pintar! ¡Por supuesto, de amarillo! ¡Qué guay! ¡Muchas gracias, niñas y niños! ¡Con vuestra ayuda, Rabel ha conseguido una super-excavadora! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Kangoo! ¿Qué nos vas a enseñar hoy? ¡Los colores de los personajes de Encanto! ¡Qué bien! ¿Qué colores hay en tu paleta? Rojo, azul, verde, naranja y amarillo. ¡Ahora veamos qué vamos a pintar hoy! ¡El poncho de Camilo! ¡El de Bruno! ¡Y el vestido de Isabela! ¡Sí, Kangoo! ¡A mí también me encanta el poder de Isabela! ¡Hora de pintar! ¿Recuerdas de qué color es el poncho de Camilo? ¡Eso es! ¡Naranja! ¡Ahora toca pintar la ropa de Bruno! ¡Muy bien, Kangoo! ¡El poncho de Bruno es verde! ¡Pero Kangoo, recuerda que no se habla de Bruno! ¡Ya solo nos queda el vestido de Isabela! ¡Y todos sabemos de qué color es, ¿verdad? ¡Claro! ¡Súper morado! ¿Qué pasa, Kangoo? ¿No encuentras el color morado? ¡Repasemos los colores de tu paleta! Rojo, azul, verde, naranja y amarillo. ¡Es verdad! ¡No hay morado! ¡No hay morado! ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¿En qué estás pensando, Kangoo? ¡Ya veo, Kangoo! ¡Basta mezclar colores para conseguir el morado! ¡Si mezclas el azul con el rojo, tienes el color morado! ¡Y ahora a pintar! ¡Me encanta Kangoo! ¡Lo tenemos! ¡Cómo mola! ¡Voila! ¡Nos vemos en la próxima clase de pintura! ¡Hola! ¡Soy el orinal! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Tengo que hacer pipí! Abajo pantalones, ropa interior también, siéntate en la taza y... ¡Aquí, pí! Luego lo tiramos, pipí, pipí, pipí. ¡Hasta pronto orinal, te veo después! ¡Ve al baño, ve al baño, ve al baño! ¡La, la, la, la! ¡Voy al baño, voy al baño, voy al baño! ¡La, la, la, la! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Necesito hacer popó! Abajo pantalones, ropa interior también, siéntate en la taza y... ¡Haz, popó! Luego lo tiramos, popó, popó, popó. ¡Hasta pronto orinal, te veo después! ¡Ve al baño, ve al baño, ve al baño! ¡Voy al baño, voy al baño, voy al baño! ¡En el baño, en el baño, en el baño! ¡En el baño, en el baño, voy al baño! ¡La, la, la, la! ¡Sí! ¡Ya soy mayor! ¡Hola, niños y niños! Hoy hacemos gimnasia con Cathy y Monkey. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, Monkey! ¡Nos vamos a poner muy fuertes! Solo tenemos que imitar los movimientos de Cathy y Monkey. ¡Empezamos! ¡Oh, un cangrejo! ¡Tenemos que saltar para esquivarlo! ¡Salta! ¡Estupendo! ¡Pero bueno! ¡Y ahora una gaviota! ¡Para esquivarla tenemos que agacharnos! ¡Agáchate! ¡Eso es! ¡Parece que esta playa está llena de gaviotas y cangrejos! ¡Para esquivar los cangrejos, salta! ¡Para esquivar las gaviotas, agáchate! ¡Salta! ¡Agáchate! ¡Salta! ¡Agáchate! ¡Salta! ¡Y agáchate! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Agáchate! ¡Eso es! ¡Uf, Monkey! ¡Esto cansa, ¿verdad? ¡Oh, mirad! ¡Una tortuguita! ¡Hola, señora tortuga! ¿No sería divertido que hiciéramos un par de puentes para que la tortuga pase por debajo? ¡Vamos, niñas y niños! ¡Hagamos el puente para que la tortuga pase por debajo! ¿Estáis listos? ¡La tortuga está a punto de pasar! ¡Aguanta! ¡Si no aplastaremos a la tortuga! ¡Aguanta un poco más que aún nos queda el puente de Monkey! ¡Ya queda poco! ¡Aguanta! ¡No hubiera estado mal encontrarnos con un animal un poco más rápido! ¡No te ofendas! ¡No queda nada! ¡Aguanta un poco más! ¡Y listo! ¡Adiós, tortuga! ¡Reconozco que ha sido duro! ¡Hola, señorita sirena! ¡Ay, creo que no nos ve! ¡Pero se me ocurre una idea! ¡Qué tal si hacemos un super saludo! ¡Hola, hola, señorita sirena! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No sabía que las sirenas podían llevar gafas! ¿Qué os parece si para acabar hacemos unas respiraciones relajantes? ¡Esto es muy sencillo! ¡Cogemos aire por la nariz y lo soltamos por la boca! ¡Cogemos aire por la nariz y lo soltamos por la boca! ¡El aire entra por la nariz y sale por la boca! ¡Inspiramos y expiramos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero Monkey! ¡No hacía falta relajarse tanto! ¡¿Os ha gustado? ¡Estupendo! ¡Nos vemos en la próxima clase de gimnasia! ¡Hasta pronto, niñas y niños!